Hola, buenas noches. En plena polémica por los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, la cifra de inmunizados en Córdoba ya supera todos los casos positivos en este año de pandemia. Hoy es miércoles 17 de marzo y estos son los titulares de PTV Noticias. La policía local ha interpuesto 6.400 denuncias por incumplimientos de las medidas sociosanitarias desde el inicio de la pandemia. El uso inadecuado de la mascarilla ha provocado el 40% de las sanciones. La ciudadanía dividida ante la polémica de la vacuna de AstraZeneca. Algunos prefieren esperar hasta que se determinen cuáles son sus efectos secundarios y otros ven mucho menos riesgos que beneficios. El Córdoba pierde a Farrando y Rodenas es duda, pero Xavi Molina se ha recuperado e Isaac Becerra, Moussa, Sidibe y Carlos Valverde vuelven a estar disponibles. El Córdoba futsal ha salido de la zona de descenso con su goleada por 5-1 al Jimbi Cartagena, segundo clasificado. El uso adecuado de la mascarilla y las concentraciones en la calle para beber siguen siendo dos de las principales preocupaciones de las autoridades civiles y sanitarias. El Ayuntamiento de Córdoba hace balance de las denuncias que la Policía Local lleva contabilizadas desde el 14 de marzo de 2020. La Policía Local de Córdoba ha interpuesto un total de 6.399 denuncias relacionadas con normativas sociosanitarias desde el pasado 14 de marzo de 2020, fecha en la que se decretó el primer estado de alarma. El mal uso o la ausencia de mascarilla con un 39% de las sanciones, seguido de botellones que aglutinan el 25% de las mismas y de multas por causas de movilidad restringida, suman más del 80% de las denuncias, aunque también se ha multado en este último año por aglomeraciones, por incumplimiento de normas en los establecimientos de hostelería o comercios y por fumar sin distancia de seguridad. Podemos decir que estas 6.000 denuncias lo que implican es que la Policía Local ha estado pendiente y sigue estando pendiente del cumplimiento de la normativa sanitaria, porque es mucho lo que nos jugamos. La situación, afortunadamente, parece que mejora algo, aunque no garantiza que no estemos todavía en peligro de repuntes y de repuntes serios y de repuntes graves del virus. Como ya dije, el día del pasado lunes hemos tenido más de 100 denuncias por botellones el pasado fin de semana, lo que implica que debemos estar pendientes todos del cumplimiento de esta normativa y la Policía Local, por supuesto. Por distritos, el centro es el que acumula mayor porcentaje de denuncias, con un 25% del total, seguido muy de cerca por el sur, el norte y poniente. 211.000 andaluces han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca sin que hasta ayer se hubiera producido ninguna incidencia grave. El fallecimiento de una mujer de 43 años en Marbella con hemorragia cerebral ha dado la razón a quienes apuestan por suspender la vacunación con este antídoto. El fallecimiento ayer en Marbella de una mujer de 43 años, 13 días después de haber recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, ha reavivado la polémica. Aunque no hay ninguna constancia científica que relacione esta muerte con la vacuna, la aparición de casos aislados por toda Europa ha llevado a algunos países, entre ellos España, a suspender la administración de este antídoto. No mucho, no me convence. ¿Por qué no te convence? Porque, no sé, se habla de ella que es la que menos protege y la que más efectos secundarios puede tener y no me convence mucho, no me fío. Bueno, yo espero que sea todo ahora mismo. La verdad es que una siempre está en duda con lo que está saliendo últimamente, pero esperemos que sea más o bien alarma lo que están diciendo, que sea algo alarmista y que la puedan reanudar y no dé problema. La verdad es que no lo sé. Yo creo que sí, que la vacuna debe ser efectiva. Ahora ya no sabemos el compuesto que la vacuna lleva, tampoco. No lo sabemos. En Andalucía, 211.000 personas han recibido la primera inyección, entre ellas 130.000 profesores, 10.000 guardias civiles y 7.000 policías nacionales, sin que hasta ayer se haya producido ninguna reacción grave. La Consejería de Salud y Familias ha bloqueado 123.000 dosis, al menos durante dos semanas, a la espera de conocer los resultados de los análisis que está efectuando la Agencia Europea del Medicamento y la decisión que adopte el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia. No lo sé. Yo soy profesora y a los menores de 55 ya se los han puesto a todos. A los madurísimos todavía no nos lo han puesto. Pero sí, probablemente sí. Seguramente los efectos positivos sean más que los negativos. Es verdad que el tanto por ciento es mínimo. Es cierto que en algunas noticias se ha leído también que a lo mejor es una especie de guerra que tienen contra esta farmacéutica, por algún motivo que desconozco, entre ellos sabrán, pero sí, sí me la pondría. Mañana, ahora mismo me la pondría. Lo que pasa es que yo creo que sea un tema político. Es una vacuna muy barata en comparación con las demás farmacéuticas. Es una farmacéutica que no quiere beneficios, sino que por el tema de lo que le sale de costo darle a la población. Y yo creo que por ahí le están atacando. Pero vamos, creo que ha habido 20 o 30 casos en 18 millones de vacunados. Y yo me la pondría ahora mismo si la tuviera. Yo me la pondría también, sí. Básicamente porque yo creo que ha estado testada igual que las otras. Pero porque haya habido una serie de problemas, que tampoco han sido tantos estadísticamente, no creo que por eso haya que desechar la oportunidad de ponerte una vacuna porque sea de una marca o de otra. Básicamente, porque son marcas al fin y al cabo, las farmacéuticas. Así que yo sí me la pondría sin ningún problema. La vacuna de AstraZeneca se administra en dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ambas inyecciones. Las primeras inoculaciones se produjeron a principios de febrero, por lo que ninguna persona ha cubierto el ciclo completo y no tendrá que hacerlo hasta el mes de mayo. Mientras se completa la investigación, la Unión Europea ha pedido a Pfizer y a Moderna que aumenten las dosis previstas para intentar alcanzar los objetivos de inmunización. La curva de la pandemia sigue estabilizada. Aunque los datos no van a peor, tampoco mejoran con la velocidad que todos quisiéramos. Hoy se ha vuelto a reducir el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas 60 nuevos contagios en la provincia de Córdoba, 29 de ellos en la capital. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días aumenta ligeramente en la capital, hasta los 110 casos por cada 100.000 habitantes y baja hasta 121 en la provincia. Baja el número de pacientes ingresados y se mantiene el de UCIs ocupadas. Hoy se han producido más de 243 recuperaciones. El parte diario recoge dos fallecimientos, uno en la capital y otro en Cabra. El número de casos activos se queda en 9.500. El número de vacunados en Córdoba ya es mayor que el de quienes han dado positivo por coronavirus desde el inicio de la pandemia. El número de nuevas transmisiones diarias en el conjunto de Andalucía vuelve a rozar el millar. Sevilla notifica más de 200 contagios. La tasa de incidencia sube hasta los 123 casos por cada 100.000 habitantes. Desciende la cifra pacientes COVID en los hospitales andaluces y el de las UCIs ocupadas. 2.500 personas han recibido el alta en esta jornada y más de 20.000 la segunda dosis de la vacuna. La comunidad ha notificado 48 fallecimientos. Huelva con 13 y Sevilla con 11 presentan los peores guarismos. El número de casos activos supera ligeramente los 120.000. El Partido Popular pide al Gobierno que los ayuntamientos reciban al menos el 10% de los fondos europeos para la recuperación, frente al 1,2% previsto por el Ejecutivo Central. El gasto se ha multiplicado a consecuencia de la pandemia. Según el Partido Popular, los ayuntamientos españoles no han recibido del Gobierno Central ni un solo euro de financiación extraordinario a pesar de que ya se ha cumplido un año desde el inicio de la pandemia. Un año, dicen los populares, en el que el PSOE ha roto el consenso que tradicionalmente ha existido en la Federación de Municipios. Un año en el que se ha opuesto a cualquier propuesta de mejora de la financiación de las haciendas locales. Y también ha sido este el año en el que el Gobierno ha negado una participación justa a las entidades locales en los fondos europeos para la recuperación. Permitiendo solamente la participación de las entidades locales en un 1,2% del total de los fondos. Apenas 1.483 millones de euros frente a los 140.000 millones de euros que van a venir y que suponen ese 1,2% a claras luces insuficiente para los más de 8.000 ayuntamientos de España. Tanto la Comisión de Entidades Locales del Senado como la Federación Española de Municipios y Provincias piden que el Gobierno destine a los ayuntamientos al menos 14.000 de los 140 millones que llegarán de la Unión Europea, diez veces más de lo que pretende el Ejecutivo Central. No podemos consentir un año más de desidia y de trato injusto del PSOE y del Gobierno a los ayuntamientos asfixiándolos hasta un límite insoportable e insostenible. Entre otras cosas porque no lo merecemos, porque hemos sido leales con ellos y hemos hecho todo aquello a donde ellos deberían haber llegado y no han llegado. Fernando Priego ha defendido el papel que los ayuntamientos han jugado desde el primer momento en la lucha contra la pandemia. Han dado cobertura a las personas y colectivos más vulnerables, han velado por la seguridad y el cumplimiento de las medidas, han dotado a la ciudadanía de equipos de protección, han acudido al rescate de empresas y autónomos sin recibir nada a cambio. Rabieta infantil. Así ha calificado el portavoz de los populares en el consistorio la reacción de la oposición en bloque ante la incorporación al Pleno de María Luisa Gómez Calero. Una entrada natural, legal y democrática que da mayor estabilidad al Gobierno municipal. Miguel Ángel Torrico ha alzado hoy la voz como portavoz del Grupo Popular ante la unidad de toda la oposición tras la presentación ayer de María Luisa Gómez como nueva concejal independiente del Gobierno municipal, adherida al Grupo de Ciudadanos. Los populares cordobeses aseguran que no salen de su asombro porque o bien la oposición demuestra una ignorancia de la ley preocupante o bien gran desfachatez política. ¿O acaso pretendían la oposición, en este caso, por cierto, toda unida, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, toda unida con lo mismo, pretendían alterar el normal funcionamiento del Ayuntamiento de Córdoba? ¿Pretendían alterar el resultado de las urnas que eligieron los cordobeses con sus votos? ¿Por qué a ellos no les gustaba? Porque los cordobeses dieron nueve concejales al Partido Popular y cinco concejales a Ciudadanos. Y con su pretensión de que la nueva concejala pasara al Grupo de los no adscritos, eso es lo extraordinario, eso es lo anormal. Los populares defienden así la solución natural, democrática y legal que han adoptado, desechando la idea de transfugismo, denunciando que la oposición en bloque pretende sacar rédito político de la situación. Niega que la incorporación de Gómez al Pleno sea un escándalo y que los vaya a debilitar como gobierno municipal, al que considera sólido, unido, cohesionado y estable. Además, acusan a Vox y a Izquierda Unida de haber pactado entre ellos y ha calificado de rabieta infantil, que ahora Vox ponga en peligro la aprobación de los presupuestos, tan necesarios para el devenir de la ciudad. La Diputación va a destinar un millón de euros a la mejora de caminos provinciales dentro de su plan contra el despoblamiento. Esta inversión busca potenciar la red diaria pública, favoreciendo el desarrollo de la actividad agroganadera de los municipios. La Delegación de Infraestructuras Rurales de la Diputación de Córdoba dedicará un millón de euros a las actuaciones recogidas en el plan contra el despoblamiento y mejora de caminos provinciales durante 2021. Este programa busca favorecer el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera y su utilización con un carácter lúdico, deportivo y turístico. En definitiva, vertebral el mundo rural. Un mundo rural conectado por estos viales que representan un soporte esencial para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos y además unos caminos que son verdaderas arterias para la agricultura y para la ganadería. Y que además estos caminos también sirven de acceso para escuelas, para conectar aldeas, localidades y por tanto son claves para fijar población al territorio. Para este periodo, el plan contempla actuaciones en Villanueva del Rey, Belmez, Bujalance, Cañete de las Torres, Espejo, Córdoba, Iznajar, Valenzuela y Carcavuey aplicando criterios como el del estado del camino, la mejora de la seguridad vial, la funcionalidad de la vía o su conectividad con otros municipios. La inversión total programada es de un millón de euros. Un apoyo económico importante que es además complementado con el asesoramiento y la asistencia técnica que se presta desde la delegación de camino a las entidades locales que lo solicitan y que ha dado como resultado una diversificación de las solicitudes por parte de los municipios. De modo que ya no solamente se da asistencia técnica a las actuaciones dentro del plan de camino, sino que además se están realizando actuaciones en otros planes provinciales como son el plan de aldea, el plan provincial plurianual de obras y servicios, programas profeas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello, como digo, con el objetivo de velar por nuestros caminos públicos. Olmo ha destacado que estas inversiones se suman a otros programas y líneas de financiación como son el plan provincial de reposición y mejora de caminos de entidades locales, el programa de mejoras de caminos rurales, el programa de ayudas para la adquisición y renovación de maquinaria para las mancomunidades o la convocatoria de inventarios en infraestructuras lineales. Esta mañana hemos acudido a la sede de la Fundación Futuro Singular para conocer su opinión sobre un proyecto de ley que marcará un antes y un después para las personas con discapacidad. El Congreso de los Diputados ha aprobado suprimir la incapacitación de personas con discapacidad. Así, casarse, adquirir un inmueble o hacer testamento ya no dependerá de la tutela. La Comisión de Justicia del Congreso ha dado luz verde al proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para sustituir la incapacidad judicial de las personas con discapacidad por un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus propias decisiones de forma autónoma. El objetivo de esta iniciativa, que ahora pasará a su fase de tramitación en el Senado con la abstención de Vox, es cumplir con las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, nosotros diríamos que estamos de enhorabuena porque supone un cambio trascendental en lo que supone el papel de las personas con discapacidad y concretamente las personas con discapacidad intelectual, que es un poco nuestro ámbito, pero en general las personas con discapacidad, pues transforma su situación jurídica y de hecho lo aproximan a algo que venimos reivindicando siempre y planteando desde nuestras organizaciones que es el derecho a la plena ciudadanía de las personas. La Fundación Futuro Singular Córdoba está avalada por sus 50 años de trayectoria. 320 profesionales velan por más de 1.000 personas con discapacidad intelectual a través de servicios de atención temprana, escolar o de residencia, centros ocupacionales o empleo con apoyo. En las próximas semanas pretenden ir retomando la normalidad con el desarrollo de actividades en el entorno comunitario. El Palacio de Viana y sus patios abren sus puertas de manera extraordinaria. Muchos son los cordobeses que se han acercado hasta este recinto para disfrutar de la primavera adelantada que ya se respira en nuestra Córdoba. Mucho que celebrar en el Palacio de Viana la llegada de la primavera y también los 40 años de la declaración como bien de interés cultural. Por ello han decidido abrir durante dos semanas para que los cordobeses podamos disfrutar de la belleza de la flor en Viana. La idea es que todos los cordobeses puedan disfrutar de lo que nos perdimos el año pasado, una explosión de olores y colores en plena primavera que nos pilló confinados y con una incertidumbre alarmante. La idea de este año era poder abrir durante dos semanas para que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de venir, de disfrutar de la primavera, de esta eclosión de color que tenemos en Viana. El Palacio de Viana tendrá abiertos sus patios hasta el próximo 28 de marzo. Un día antes, el 27, se conmemorará el 40 aniversario de la declaración como bien de interés cultural. Cuatro décadas en las que se ha trabajado la conservación del monumento y por recuperar especies botánicas que hoy pueden verse en este laberíntico recinto. Creemos que somos conocidos popularmente como el Museo de los Patios, con estos 12 patios, el jardín, entonces era una forma de sumarnos a la ciudadanía, a la ciudad, pues en este momento tan importante con el centenario de la fiesta de los patios. Esta apertura extraordinaria está siendo todo un éxito en número de visitas, las que pueden acceder no solo a los patios y disfrutar de la primavera en ellos, sino a toda la planta baja del palacio. Que se podrá ver el Salón Tobías, ese comedor principal de Viana, o el Salón del Mosaico, que era la entrada institucional con un mosaico romano del siglo IV después de Cristo, o el Salón de Porcelanas, y también el año pasado incorporamos un espacio que nunca había sido visitable, que son las caballerizas del Palacio de Viana. El Palacio de Viana permanecerá abierto hasta el domingo de Ramos, de martes a domingo, y aunque no está cerrado aún, es muy probable que también se sumen a la celebración de la fiesta de los patios, del 3 al 16 de mayo. Xavi Molina ha hablado este mediodía. El central o pivote catalán está disponible para recibir al Betis Deportivo, al igual que Isaac Becerra, Musa Sidibé y Carlos Valverde, mientras que Ródenas es duda. El lateral derecho del Córdoba B, Fran Núñez, se ha sumado a la dinámica del primer equipo ante la sanción de Manu Ferrando. La plantilla del Córdoba ya prepara el último partido de la primera fase de segunda división B. El conjunto blanquiverde recibirá al Betis Deportivo el domingo a las 12, lo que ha llevado a Pablo Alfaro a retrasar una hora los entrenamientos del viernes y el sábado para que los jugadores se vayan haciendo el cuerpo. Solo cabe ganar y que el Sevilla Atlético no lo haga ante el Yeclano Deportivo, una combinación de resultados que tendría un beneficio doble, agarrar el billete para la primera RFES y seguir peleando por el ascenso a segunda división. Este domingo nosotros nos tenemos que centrar en ganar nuestro partido y en eso estamos. Llevaremos toda la semana, prepararemos todo lo que podamos para poder llevarnos los tres puntos, sabiendo que va a ser difícil, pero lo tenemos claro de que es el domingo o nada. Y bueno, si nosotros una vez consigamos los tres puntos, entonces ya miraremos en otros sitios, pero nos tenemos que centrar en nosotros mismos y dar el mejor nivel para conseguir la victoria. Xavi Molina tuvo que pedir el cambio a raíz de un encontronazo con Edu Frías en la victoria por 0 a 1 en el ejido, pero está plenamente recuperado. Ródenas ha sido el único ausente en el regreso al trabajo en la ciudad deportiva, se ha quedado en el Arcángel en manos de los fisioterapeutas. Alfaro recupera a Isaac Becerra, Mousa Sidibe y Carlos Valverde y ha recurrido al lateral derecho del filial Fran Núñez con vistas a compensar la baja de Farrando por acumulación de amarillas. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad dio un manotazo al Jimbé Cartagena Noche 5-1 en Vista Alegre, donde el Deportivo Córdoba Cajasur se medirá al Torre Blanca B el sábado a las 6 y media. José González le ganó la partida a su mentor, Duda, con una goleada que saca al Córdoba Patrimonio de la Humanidad de la zona de descenso de la Primera División de Fútbol Sala. 400 aficionados jalearon un golpe de autoridad en Vista Alegre, 5-1 a un nuevo rico como el Jimbé Cartagena, segundo clasificado con zarpazo inicial del Internacional de Bujalance Solano y remontada con sendos dobletes de Zeki, Saura y otro tanto de Jesús Rodríguez. Después de la victoria por 2-0 ante el Peñíscola, el parón por la agenda de la selección española y las buenas sensaciones en la derrota por 2-0 en Palma, el Córdoba Futsal dio un paso de gigante hacia la permanencia a costa de un candidato al título. Además, todos los rivales directos, a excepción del Peñíscola que juega hoy, han perdido en esta jornada 24. Oparrulo Ferrol, Humantequera, Burela y Rivera Navarra, al que toca visitar este sábado a las 6. Este es un equipo con mayúsculas y que para ganarnos, como la semana pasada Palma tuvo que sufrir mucho, hoy hemos conseguido unos tres puntos que son muy necesarios y que tenemos que seguir por este camino. Simplemente juntos, unidos, quiero dar la gracia, que la verdad es que se me olvidó la otra vez a la afición, creo que somos muchos mejores equipos cuando está la gente en la grada, cuando nos apoya. Bueno, creo que hemos hecho un partido espectacular, creo que hemos dominado los 40 minutos, quizás quitando el momento de ese dergol, que a recuperarnos del dergol nos pusimos a venir un poquito abajo, pero creo que ha sido un partido espectacular de todo el equipo, hemos trabajado todo genial y súper satisfecho para encarar la final, digamos, que no espera el sábado en Navarra. Por su parte, el Deportivo Córdoba Cajasur ya conoce su calendario de la segunda fase de la segunda división femenina. El equipo de Juan Macubero continuará su lucha por el ascenso recibiendo en vista alegre al filial del Torreblanca de Melilla, un debutante en la categoría de plata. Buenas noches, mañana jueves en la provincia de Córdoba tendremos cielos poco nubosos, aunque se irán formando intervalos de nubes ya por la tarde que pueden dejar chubascos ocasionales a última hora de la jornada. Las temperaturas diurnas bajarán, las máximas serán de 20 grados en Córdoba capital y en Puente Genil, 18 en Cabra, 17 en Doña Mencía y en Lucena, 16 en Espiel y en Hinojosa y 15 en Pozo Blanco. Sopla viento de componente este en todo el territorio. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El Instituto Municipal de Artes Escénicas presenta los siguientes espectáculos para los próximos días. El jueves 18 de marzo a las 6 de la tarde en el Gran Teatro de Córdoba se podrá disfrutar de la obra En palabra dejó, Mujercitas, de Lola Blasco. Partiendo de un hecho histórico, la censura que la autora sufrió sobre su obra en 1880 por parte de sus editores, daremos cuenta de la revolución que en Mujercitas se esconde, del conflicto que la propia autora sufrió al escribirla de lo que supone ser mujer y además escritora en su época, pero también en esta, nuestra época. Por su parte, el Teatro Góngora recibe por partida doble viernes 19 y sábado 20 de marzo la comedia Los Mojigatos, de Anthony Nelson. A las 6 de la tarde, ambas funciones esperan llenar con pura comedia de principio a fin, servida por dos personajes, hombre y mujer, interpretados por Gabino Diego y Cecilia Solaguren. En constante interacción con el público, dosis de ternura, poesía, dentro de un texto descarado en lo que se dice y con acciones físicas singulares, pero nunca vulgar en el resultado final, una apuesta divertida para el fin de semana. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos, con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. La cultura no se para y el IMAE lo demuestra con su programación. A continuación podrán ver La Cantera, presentado por Nacho Serrano. Esta noche, con atención especial a dos disciplinas minoritarias, el badminton y el karate. El broche de nuestro informativo de hoy lo ponen los sureños, que han pasado por el plató de Córdoba TV este mediodía con sus sevillanas de pandemia. Este año no estaré. Hasta mañana. Sin haber hecho promesas este año no estaré. Este año no estaré. Sin haber hecho promesas este año no estaré. Ni a la ida, ni a la vuelta al llegar Pentecostés. Ni camino de olivares, ni a más volar los trigales, ni a gelujas en el pinar, ni guitarras, ni cantaré por la noche en la pará. Y aunque me duele el sentido por quedarme sin camino, que nadie vaya a dudar que para el próximo rocío si yo allí me va a encontrar.